Hola mis amados, bienvenido a mi canal Sembrando y Aprendiendo, le doy la más cordial bienvenida, te invito a que te suscribas si no te has suscrito y le de la campanita para que cada vez que yo suba video, YouTube te lo haga saber. Pues miren, hoy vamos a estar trabajando con unas damas de día, que las poseen en estos diestitos y ya mírenlas como van. Así que ya yo no la quiero ahí, sino que la voy a poner todas juntas en un mismo tiempo. Así que bienvenido a mi canal, ya vamos a empezar Sembrando y Aprendiendo, nos vamos a gozar y hoy nos vamos a estar gozando con esa dama de día, que la que tengo grande allá está llena de flores. Así que más o menos por ese lado voy a poner esta otra, así que acompáñenme. Ok, vamos a empezar con esta. Wow, miren cómo están sus raíces, compactada completamente. Uy, 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 pobrecita mi niña. Vamos a moverle, vamos a moverle raíces, porque de verdad que está demasiado compactada. No, no quiero, quiero que ella sienta que tiene espacio para crecer más. Así, ahí, y cómo pasaron el Día de las Madres. Aquí ayer fue Día de las Madres, en Estados Unidos se celebraba ayer. En otros lugares, por ejemplo, en República Dominicana, no recuerdo bien si es el último domingo que se celebra, pero de mayo. En otros lugares, déjenme saber cuándo celebran el Día de las Madres, aunque todos los días, todos los días son Día de las Madres. Todos los días, para mí todos los días son Día de las Madres, porque verdaderamente no tiene que haber un día especial para un ser tan especial como una madre. Vamos a moverla a ella, para ir limpiando esta. Uy, miren, 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 miren cuántas raíces. Uy, ya la pobrecita no podría estar ahí. No, 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 ya, oh, Dios, estaba bien compactada. Ay, mi niña linda. No le voy a quitar esa hierbita, me dijiste, esa hierbita se ve bonita. Se la quité a la otra, pero no me gusta. Ay, Dios, sí, pero esa hierba me compacta demasiado. No es una hierba, es como un musgo. Bueno, mi niña, vamos a... Wow, sí que está bien compactada la tierra. Pero ahora ella va a ver que hay espacio para ella, para ella echar hacia adelante. Ahí. Ahí. Son cuatro, te voy a poner ahí. Eh, miren, miren esta. Ya esta no tiene, miren, esta no tiene ya ni tierra. Esta no tiene ni tierra, miren. Ay, Dios franco, bendito, mi niña. Y como yo quería que tú echara para adelante. Si no tenía ni tierra, vamos a ponerla así. La voy a poner más al centro. Eso es, al centro. Eso es, aquí, aquí. Ahí. Después que yo la ponga, pues la acomodo bien. Esta, ahí, Jesús, esta se estaba poniendo bien feita. Ay, no, ya le partí un ramito, ahí está. Ay, Dios, por quererlo partir con las manos, porque le doy compartir con las manos, ya le partí esta hojita, pero nada. Como ella se da por hojita, déjeme boca la tijera. Aquí esto ya la desinfecté con alcohol, así que vamos a aplicar de todas estas cositas que están aquí, que no son buenos para ella. Ok, ya. Ahora, espere, se queda uno aquí. Ok. A esta le voy a quitar nada más que esta hoja que está fea. Una hojita fea que los pajaritos se la comen. Esta hoja también se la voy a quitar. Ok. Esa va, sí. Vamos a ver cómo tú estás. Tiene, pero tiene una raíz bien gruesa. Bien gruesa, bien gruesa. Aquí la voy a, la vamos a poner todas juntitas, ahí como hermandas, para que echen hacia adelante. Así. Vamos a empezar a echarle por aquí. Ok. Bien. A virarlo. Estoy trabajando primero con estas dos de este lado. Creo que voy a bajar esta un poco más. Ahí es para que. Esta raicita. Esta raicita que están aquí puedan, puedan asomarse más a la tierra. Bueno, voy a bajar. Qué bella, está quedando bien, niña. muy bien ay, sigo teniendo problemas con los changuitos esos, estos changuitos son malos, malos, malos les digo que me tienen la suculenta ay, Dios mío mordida toda de verdad, a veces oh, Dios mío, y no lo quiero matar porque yo soy pro vida a mí me gusta que se sigan procreando pero, Dios mío esos muchachitos son tremenditos son tremendos les ha gustado les ha gustado muy suculenta miren, y eso es comida fresca para ellos comida fresca para esos muchachitos y es que miren, yo no sé si donde ustedes viven hay de esos pajaritos pero esos pajaritos son tan tremendos que llega uno a un sitio ay, mamá y sigue llamando a los otros como quien dice vengan que aquí hay comida fresca y comida buena siguen llamando a los otros y cuando usted viene a ver tiene tremenda invasión de ellos porque yo me acuerdo que aquí no había tanto tanto changuito no sé si oyen son los perritos de mi vecino que ellos ladran como si fuera un bebé ay, que linda que linda mamá que bella me quedó la niña muy bella muy bella déjenme a buscar comidita para echarla miren, ya la traje al lugar donde la voy a donde la voy a dejar ahora le estoy echando su comidita a veces me preguntan ¿qué es lo que tú dices de su comidita? pues le muestro ahora abono esa es la comidita de ella ven ahí ella ya se queda tranquilita bueno espero que que le haya gustado este video y que trasplanten su dama de día para que se pongan vida y preciosa le voy a enseñar como 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 está la mamá de ella para que ustedes vean que bella y ustedes le pueden dar la forma si ustedes quieren disculpen el pelo es que está haciendo mucha brisa así que sin más que decir Dios me le bendiga mucho cuídense mucho y que la presencia del Señor esté en cada uno de sus hogares y en su vida que el Señor me los guarde si están enfermos me los sane y si tienen necesidad les supla a esas necesidades Dios le bendiga cuídense y hasta otro le llevo y le enseño cómo está la mamá miren así está la madre de ella miren qué grande miren ven lo que le digo si usted le puede dar la forma yo le con los gramos grandes yo le estoy haciendo formas de arco ven y ven las flores donde están y así tiene un montón de de botones para echar más flores Dios me le bendiga mucho hasta otro video bye 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 bye